El Salvador cuenta con una riqueza natural poco aprovechada. Se trata del recurso marino costero y su plataforma continental, que es cuatro veces más grande que el espacio terrestre, y ha sido poco explotada. Porque no conocemos tanto, no ha habido muchos estudios. No conocemos toda la riqueza de biodiversidad, las planicies y todos los recursos que puedan existir ahí. Se necesita invertir para conocer todos los recursos costero-marinos que se necesitan. Incluso hay muchas de las especialidades que se necesitan que no existen en el país o que hay profesionales que se han formado fuera y están en el país, pero que necesitamos generar más carreras relacionadas con la parte oceanográfica, la parte de mar y costa, la parte de industria relacionada con esto, para que realmente haya un concatenamiento integral. A pesar que el año pasado se lanzó la política marino costera, aún hace falta mucho para lograr conquistar el mar, que está en la jurisdicción salvadoreña, incluyendo las especies animales que están en la profundidad del océano. El Salvador es un país con muchos recursos en su costa, no solo en la costa, sino también en alta mar. Hay mucha pesca industrial que se da. No hemos en este momento aprovechado totalmente ese recurso. Entonces, nos queda un gran camino por recorrer, nos queda conocer toda la parte biológica, la parte, digamos, de lechos marinos, toda la parte de la biodiversidad, los bosques marinos que puedan existir y toda una serie de especies que nos abren la perspectiva de un mayor desarrollo para El Salvador. Lograr una explotación sostenible daría un gran impulso al desarrollo del país. Justamente eso, ver cómo ese gran potencial que tenemos puede ayudarnos a un desarrollo del país. O sea, tenemos potencial de navegación hasta cómo es pesca, que podría ser algo muy importante. Es inabarcable. Estamos hablando de especies que pueden ser de interés industrial. Estamos hablando de especies que pueden ser la solución para el tema de la hambruna a nivel mundial. Estamos hablando de que el océano mismo es un gran regulador del clima y también captura carbono. Y por tanto, ahí puede estar la solución a muchos de los problemas que estamos enfrentando en nuestro país. La línea costera de El Salvador es de 321 kilómetros que va desde el río Paz, fronterizo con Guatemala, hasta el Golfo de Fonseca, en el Departamento de la Unión. Sin duda alguna, nuestro país cuenta con un océano de oportunidades que por años no se ha aprovechado adecuadamente con todos los recursos naturales. Con imágenes de Everábaros, Luis Alberto López, Noticiero Hecho.